Jesús Jesús, yo necesito de ti Háblame, enséñame Cómo amarte más Jesús Quiero escuchar tu voz Y que me digas hoy Lo que tengo que hacer Sé que volverás En la poda del cordero yo estaré Y coronado de su gloria Yo te cantaré En la poda del cordero yo estaré Vestido de ropa blanca Aleluya eres mi rey Uh, 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 uh Aleluya eres mi rey Uh, 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 uh Aleluya eres mi rey Falta poco ya Y nos vamos A la nueva Jerusalén A la poda del cordero Uh, 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 uh Jesús Yo necesito de ti Háblame, enséñame Cómo amarte más Jesús Jesús Quiero escuchar tu voz Y que me digas hoy Y que me digas hoy Lo que tengo que hacer Sé que volverás En la poda del cordero yo estaré Y coronado de su gloria Yo te cantaré En la poda del cordero En la poda del cordero yo estaré En la poda del cordero yo estaré Vestido de ropa blanca Aleluya eres mi rey Uh, 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 uh Aleluya eres mi rey Uh, 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 uh Aleluya eres mi rey